. 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 Tengo una foto aquí al lado del carro mío. Oye, mira, tómenme una foto aquí para que ven en la calle donde yo vivo. Vete, nací en Cuba y luego vine a este país. Oh, eso es yo ahí. Como pueden ver, estaba en el pecho de mi periodo de poliéster. Mi primera idea era hacer esto una historia de la ficción de la ficción, pero mi familia no se ha visto en publico, wearing green make-up. De todas formas, eso te daría una idea de cómo me sentí en el día en que descubrí que otras personas besides Cuba vivían en la ciudad de Boston. Cuando llegamos de Cuba, se volvimos a esta ciudad de Costa Rica donde todos hablaban español. Con restaurantes cubanos, restaurantes cubanos, todo. Bueno, mira a mi abuela, todavía no pensaba que estés en Cuba. A Cuba lo llevamos todos en el corazón. Niño, ¿por qué tú me vistes con esta ropa? Yo no me he visto así. Este niño, todo me lo hace imposible. Todo. Oh, sí, sí. Y entonces, ¿por qué se siente mi padre padre, Sofía, así, ah? Cuando una chica se ve 15, hay una gran partida de sal, en particular, en mi particular, fue SeaWorld style. Pero para mis hermanas, mis padres tienen mucho dinero y decidieron ponerlos en un helicóptero y parácterlos. Bueno, ¿qué más quieres decirles? Puedes hablar sobre lo que pasa después de la partida. Bueno, se supone que se casas. Eso me recuerda a mi madre. Ella es un poco, um, crisis orientada. Ay, hija, este muchacho va a ser mi muerte. Va a acabar conmigo. Yo no sé qué voy a hacer con él. Me tiene loca, loca. Ahora viene con el cuento que este año que no tiene la Florida, que tiene mudarse de barrio. A mí por poco me da un jara tal. Da suerte que fue al médico y me ha mandado unas pastillas y estoy un poco más tranquila. Y su pobre padre le ha conseguido un partaño en el hospital, ganando 6.50 a la hora, con todos los beneficios. Y hasta una semana de vacaciones. Y nos ha mirado a nosotros como si fuéramos de otro planeta. Ay, yo no sé qué yo voy a hacer con él, yo no sé. Yo no sé. Solamente ahora viene a verme aquí a la casa cuando a mí me da un dolor. Ay, no me metí en el otro. Sí. ¿Vieron un montón de gente ahí en la calle 8 que estaban jugando al billar? Miraron así para arriba de un árbol. Sí. Ay, sí. Ay, ven a verme morir. Tengo unos escalofíos y unas palpitaciones. Pero dice Lalo que con una ofrendita changó se me quita. Es como una aparición. Tengo un montón. Tengo un montón. P Mhm. Tengo un montón. Tengo un montón. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video